Este es el cartel anunciador de la Semana Santa Vallisoletana de este 2024. Se trata de una novedosa y atractiva creación, ya que es una composición realizada a partir de una fotografía de José Raúl Martín Pérez. El diseño y la realización son de Luis Joaquín Fernández López. Como protagonista, esta talla, obra de Gregorio Fernández, es uno de los sagrados titulares de la cofradía penitencial de la Sagrada Pasión de Cristo. Hoy también se ha dado a conocer el nombre del pregonero de esta Semana de Pasión. Luis Jaramillo Guerreiro, que sin lugar a dudas es un periodista conocedor, director de la cadena COPE. Aquí, ya desde el año 1984, director de la cadena COPE a nivel de Castilla y León, pero también conocedor de nuestra Semana Santa como pocas personas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Las consecuencias de la sequía, la guerra de Ucrania y los elevados costes de producción están poniendo en serio peligro, dicen, la supervivencia del sector del campo. Ellos, los agricultores, piden mayor flexibilidad de la PAC y la simplificación de algunas cuestiones laborales y de seguridad social. Hoy, en señal de protesta, 200 tractores han recorrido la zona norte de nuestra provincia. En IFEMA se ha vivido la última formada de Madrid Fusión. Allí se ha promocionado la gastronomía de la provincia. Una ponencia de Teo Rodríguez y dos show cookies han sido protagonistas. Pablo Marcos, buenas noches. Últimas horas de ese mercado de fichajes invernal del Real Valladolid. ¿Qué realidad es mis cuentas? Pues sí, el mat en Diaye puede que está cerca de recalar en la plantilla de Paulo Pecholano en las próximas horas a falta de oficialidad, pero lo que sí conocemos es la marcha de Babatunde a Quinsola, más conocido como Tunde, jugador que llegó al Real Valladolid en calidad de fichado para el Promesas, pero que irrumpió con fuerza en la primera plantilla esta pretemporada. Su nuevo destino, en forma de cesión hasta final de temporada, el AFS Vila das Aves. Y en cuanto al tiempo, despedimos enero, el enero más cálido desde que hay registros. ¿Y cómo damos la bienvenida a febrero? Pues con niebla, con más nieblas durante esta semana, con aviso amarillo por escasa visibilidad de apenas 100 metros, hasta mañana por la mañana a las 11. Mañana, además, esas temperaturas máximas tienden a subir. Enseguida se lo contamos. Dos centenares de agricultores han realizado hoy una marcha por la provincia en señal de protesta por la situación que vive el sector. Laura Barros tiene todos los detalles. La situación que vive el campo es insostenible. Si nada cambia, la agricultura se muere en Valladolid. Bajo esa premisa, unos 200 agricultores han venido hoy a esta vecilla de Valderaduey en sus tractores. Varias tractoradas han recorrido las carreteras del norte de la provincia y en señal de protesta por la situación que está viviendo el campo. Han sido las propias bases los agricultores los que se han puesto de acuerdo a través de grupos de WhatsApp para organizar esta quedada en este punto de la provincia y protestar por esta situación. Quieren dejar claro que no pertenecen a ningún sindicato, a ningún partido político, que son ellos los agricultores los que quieren protestar y mostrar al mundo la situación que se está viviendo en la agricultura. Somos los agricultores quienes con un teléfono móvil nos hemos ido convocando para que se den cuenta de una vez que la agricultura se muere. Hace un año más o menos la cebada tenía 100 euros más por tonelada que tiene ahora mismo. Entonces hay que darse cuenta de que los gasóleos, los fertilizantes y demás siguen la línea ascendente. Los costos que tenemos son imposibles de soportar. Europa y especialmente Francia está inmersa en una ola de protestas. Los agricultores están cortando carreteras y hay enfrentamientos. Varios camioneros vallisoletanos que se encuentran en ruta están sufriendo las consecuencias. La Audiencia de Valladolid impone dos años de prisión para un matrimonio que falsificó certificados COVID aparentando que eran positivos para evitar ser desahuciados de la vivienda en la que habitaban. Ha sido una sentencia de conformidad y es firme, ya que ninguna de las partes piensa recurrir. Aceptan también la multa de 1.080 euros. Se da la circunstancia de que los condenados son los padres de la que fuera Edil en el ayuntamiento de Bobadilla del Campo que fue condenada también por estafa y falsedad. Y este es el momento en el que varios ladrones escapan tras robar en un bar de Peñafiel. Cuando suena la alarma, un familiar de los propietarios que vive cerca intenta detenerlos, pero los ladrones consiguen escapar. Rompieron la verja y se llevaron unos 2.000 euros de la recaudación de las máquinas tragaperras. Es el quinto robo que ocurre en la zona siguiendo el mismo patrón en el último mes. Seis nuevas entidades se han unido a la mesa del soterramiento de Valladolid. Hoy han tenido la segunda reunión en el consistorio de la capital. Son en total 21 colectivos los que forman parte de esta agrupación que logra este proyecto. En este momento plantean un viaje a Murcia para ver sobre el terreno un ejemplo concreto, positivo. El equipo de gobierno asegura que va a seguir insistiendo y de forma persistente al ministro de Transportes hasta que les atienda. Yo todos los lunes después de la Junta de Gobierno, ya se lo he dicho al equipo de gobierno, giraré una carta al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible hasta que tenga bien recibirnos. Voy a estar luchando para que se produzca ese diálogo y el silencio lo único que me produce, como les digo, es que mi obstinación, mi determinación sea cada día mayor. Vicky, este aniversario cumple un año. Para celebrarlo ha lanzado descuentos en bonos y suscripciones de hasta un 70% durante el mes de febrero. En cifras, el balance ha sido positivo este 2023. Los que más han usado el servicio son los jóvenes de entre 18 y 30 años en horario laboral o académico. Vicky lanza una promoción especial por su primer año de vida. Nuestro objetivo en esta promoción va a ser, indudablemente, promocionar el uso de la bicicleta mecánica. La bicicleta eléctrica, con una bonificación del 50%, para lo que es el uso ocasional, la promoción va a ser de un 20%. Y toca echar la vista atrás. El servicio público de bicicletas cerró 2023 con más de 15.000 usuarios registrados. Y de esas 15.000 personas, en el primer año hemos conseguido adhesión en 9.000. Ha sido un éxito. Cuenta ya con 856 bicicletas repartidas en 97 estaciones de carga. Las más populares, la de la estación de trenes y la de la Plaza de Poniente. Van a disponer de unos 1.900 puntos de anclaje, para evitar que se colapse o se bloquee un posicionamiento determinado. Pronto serán más, dicen. Para este 2024 buscan llevar este servicio a municipios de la Alfoz. Con Zaratán y la Cisterniga ya han comenzado las conversaciones, pero habrá muchas más novedades. Queremos incorporar un concepto nuevo que es el anclaje a la carta en centros de trabajo. Vamos a probar estos nuevos servicios que incorporamos con bicicletas de carga, que estarán posiblemente en los próximos meses, y también en bicicletas para personas con movilidad reducida. Como una anécdota, vamos a poner en la página web una especie de tienda online de productos de Vicky. Entre sus objetivos, incrementar el uso de la bicicleta mecánica para mejorar la salud de la ciudadana. Tras ocho meses de obras, mañana se reabre al tráfico rodado el viaducto de Daniel del Olmo, en la capital, aunque estará restringido a camiones y autobuses. Las obras las inició con carácter de urgencia el anterior equipo de gobierno, debido al peligro que suponía el deterioro de la infraestructura. Ahora, desde el Grupo Municipal Socialista en la oposición, piden la elaboración de un proyecto que suponga la solución definitiva de este paso con las máximas garantías de seguridad. Consideran que en el estado actual los perjuicios, tanto para viajeros de Aobasa como para la actividad del polígono de Argales, son importantes. Nosotros entendemos que esa decisión definitiva solamente puede ser de dos maneras. O un túnel o un nuevo viaducto. No hay otra. En cualquiera de los dos casos, que eso es una decisión técnica, tendrán que hacer un estudio, tendrán que elaborar un proyecto y luego hacer la obra, estamos hablando de que, como mucho, en tres años, podría haber una solución definitiva a este puente. Lo que no estamos dispuestos a admitir es que nos diga que hay que esperar a soterrar, porque eso es absolutamente inviable. ¿Qué va a pasar cuando ya no se pueda pasar nadie? ¿Cuando nadie pueda transitar por el puente? Pues que será demasiado tarde. Esta tarde, en el Ayuntamiento de la Capital, se ha dado a conocer el nombre del pregonero de la Semana Santa, Valle y Soletana, de este 2024. El periodista Luis Jaramillo ha sido la persona elegida para pronunciar el pregón. Es una persona que vive, que siente muy profundamente la Semana Santa. Desde la terna presentada por la Junta de Semana Santa, yo he entendido que es una persona, por supuesto, perfecta para dar el pregón, pregonar la Semana Santa de 2024. Él ha pregonado varias Semanas Santas a lo largo y ancho de Castilla y León y estoy convencido que va a ser un magnífico pregón. Al menos un pregón muy sentido y muy enraizado en el sentimiento de lo que para nosotros, los vallisoletanos, supone la Semana Santa 2024, aquí en la ciudad de Valladolid. Antes de ese anuncio, se ha presentado también el cartel anunciador de la Semana Santa Valle y Soletana. Está protagonizado por una imagen de Jesús con la cruz a cuestas, obra de Gregorio Fernández, captada por José Raúl Martín Pérez durante la procesión de la oración y sacrificio del Jueves Santo celebrada el pasado año. La talla es uno de los sagrados titulares de la Cofraría Penitencial de la Sagrada Pasión de Cristo. Nunca había sido titular de un cartel de la Semana Santa Valle y Soletana y es más bien poco conocido o reconocido en comparación con otras imágenes de la Penitencial de la Pasión o del propio Gregorio Fernández. Se lo mostrábamos al inicio. La gastronomía de la provincia ha sido hoy protagonista en la última sesión de Madrid Fusión. Ana Duarte ha estado allí. La provincia de Valladolid ha viajado hasta la última jornada de Madrid Fusión para enseñar cómo se trabajan nuestros productos agroalimentarios de la mejor manera. ¿Y cómo es esta manera? Pues enseñando cómo un plato tan tradicional como, por ejemplo, unos huevos rotos con patatas y cecina se pueden convertir en algo innovador, como, por ejemplo, una tapa de un solo bocado. Durante el día de hoy hemos vivido ponencias, por ejemplo, de la mano de Teo Rodríguez, que ha hablado precisamente de esto, de la tradición a la vanguardia, y también show cookings enseñando cómo se elaboran esas tapas de nuestros cocineros de la provincia de Valladolid. Lo que está claro es que aquí, en este pabellón 14 de IFEMA, hemos mostrado cómo es nuestra cultura gastronómica. ¿Quién no ha cogido alguna vez las recetas de nuestras madres o abuelas y las ha transformado, pero sin perder la esencia? Pues esa es la cuestión que planteó Teo Rodríguez en el pabellón 14 de IFEMA. Vengo de un pueblecito de 92 habitantes y yo creo que es donde empieza a surgir todo. Detrás de un cocinero no hay una mala cocinera como es mi madre. Tradición vallisoletana con sus productos de kilómetro cero. De proximidad, de esos alimentos, que al igual que pueden estar en la cesta de cualquier familia, en la mano de grandes chefs. Madrifusión se ha inundado del medio rural, trasladando a los presentes a sus raíces, a nuestros pinares de Cogedés del Monte. Todo aquello que sale de la tierra en los bosques, los boletus, la trufa, teníamos un plato en el restaurante que ya se componía de crema de boletus y entonces dijimos, bueno, pues vamos a representarlo en tapa para que todo el mundo pueda apreciar lo que tenemos en nuestra tierra. Y a los corrales de las casas de nuestros pueblos. Cuando vas de viaje y de repente quieres parar a tomar algo y tal, y al final dudas de lo que hacen en las cartas y que acabas tomando. Unos huevos fritos con patatas, con jamón, con cecina, con lo que sea. Presentaciones, degustaciones y elaboraciones que han representado a la perfección a la cultura gastronómica vallisoletana. Es todo, enseguida llega Pablo Marcos con toda la información deportiva. Tan solo unos segundos, no se muevan. Buenas noches.